¡Agracemos a toda nuestra gente que gusta de nuestra música que hacemos! ¡Los Charros de Matos! ¡A bailar, a bailar! Vamos a presentar nuestro tercer volumen ¡Marcio Lucharros del Matos! ¡Para toda esa gente linda que nos escucha desde el norte a sur del país! ¡Con cariño, Los Charros! Por darte todo, está mis manos vacías Por transformar tu gran dolor en alegría Por darte todo, está en mis brazos cansado He recibido como gran recompensa solamente un ofensa que me deje de lado Ingrata No me ha dejado ni un poquito de ti Me he preocupado por hacerte una reina Por verte más bella Y tú me das dolor Ingrata amor Ingrata No me ha dejado ni un poquito de ti Luché como un león desde mi pobreza Por darte riqueza Y el pago Me estás matando No me ha dejado ni un poquito de ti Por darte todo, hoy sufro y cada regreso Al encontrarme con la casa vacía y tu ausencia de besos Por darte todo, ya no me queda más nada Y ahora en silencio no encuentro respuesta al hablar con la almohada Ingrata, no me has dejado ni un poquito de ti Me he preocupado por hacerte una reina, por verte más bella Y tuve la dolor, ingrata amor Ingrata, no me has dejado ni un poquito de ti Luché como un león desde mi pobreza Por darte riqueza y en pago Me estás matando No me has dejado ni un poquito de ti A bailar, a bailar, a bailar Y nuevamente con usted a ver Los charros Recuerdo que ya es tarde cuando me dejaste Estando enfermo y pobre tú me abandonaste Recuerdo que ya es tarde cuando me dejaste Estando enfermo y pobre tú me abandonaste Yo te di mi cariño y toda mi vida Y tú me has despreciado más la agradecida Yo te di mi cariño y toda mi vida Y tú me has despreciado más la agradecida Sabiendo que me querías Sabiendo que me querías que era todo para mí Y por otro me dejaste mientras yo te di partir Sabiendo que me querías que era todo para mí Y por otro me dejaste mientras yo te di partir Yo te di mi cariño y toda mi vida La suerte me ha cambiado Hoy tengo dinero Amores, amores, ya no estoy enfermo Estás arrepentida, hoy me lo ha asustado Sabiendo que nunca se te ocurra Era todo para mí Y por otro me dejaste mientras yo te di partir Sabiendo que me querías que era todo para mí Y por otro me dejaste mientras yo te di partir Música ¡Listo! ¡Listo! ¿Cómo quieres ser el dueño del amor? Llévate al olivo para darte un beso Tienes a mi lado Junto a las estrellas para el infinito Más allá del cielo Yo que por ser pobre sufro tu depresión No tengo el dinero que lo compras todo Ojalá que un día Encontres el oro que te hace falta Como a ti te quiero El oro se acaba El hermano muere Ay, 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 cariño ¿Cómo me hace falta? El hierro mata El hierro termina Como yo he sufrido Sufrirás un día ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Los hierro! ¡Los hierro! ¿Cómo quieres ser el dueño del amor? Llévate al olivo para darte un beso Tienes a mi lado Junto a las estrellas para limpiarlo más allá del cielo Yo que por ser pobre sufro tu depresión No tengo el dinero que lo compras todo Ojalá que un día Encontres el oro que te hace falta Como a ti te quiero El oro se acaba El hermano muere Ay, 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 cariño ¿Cómo me hace falta? El hierro mata El hierro termina Como yo he sufrido Sufrirás un día ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Al estilo de los charros! Yo creí que era buena Yo creí que era sincera Yo te di mi cariño Resultaste traicionera Tú me hiciste un rebelde Tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste Sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo No vas a mirar En el suelo tirado Como una basura Yo te quito Hasta el nombre te doy Mi palabra de amor Que de mí no te burlas Y que tú a mi espalda Me hiciste traición Que te arrepentirán Desde el mal que me has hecho Sabes bien que no descansaré Hasta verte a mis pies Y eso da lo por hecho Música 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 Ya lo verás Ya lo verás Cricionera Lo vas a pagar Muy caro Yo soy bueno A las buenas Y a las malas Soy muy malo Tú me hiciste un rebelde Tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste Sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo No vas a mirar Hoy te juro capricho Ya de lo que quieras Vas a ver como vas a aprender Como te amas También Adiós Es tierra Siela Y que tú a mi espalda Me hiciste traición Que te arrepentirán Desde el mal que me has hecho Sabes bien que no descansaré Hasta verte a mis pies Y eso da lo por hecho Música 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 Póngale mi cuate Virgo no más Música Como cada noche Yo llegué Hasta mi casa Música Una sombra había en la pared Música De la terraza Música En la oscuridad Yo pregunté ¿Por ahí quién anda? Música Algo se movía entre la hierra Yo solo pude ver Un par de gotas negras Algo se movía entre la hierra Yo solo pude ver Un par de gotas negras Música Música Y con un rayo se alejó Música El de la gota negra Música Música Ninguna duda me quedó Música Al ver la puerta abierta Música Música Tu boca despistada A media lula toman Los copos se la barran Y su falda arrugada Todo la delataba Jamás pudo ocultar Música Y con él me engañaba Música Fue tanto mi coraje Al ver su proceder Música Música Y como un rayo se alejó Música 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 Luda me quedó, al ver la puerta abierta Su boca despintada, a media lula el colón Con copas en la barra y su falda arrugada Todo la delataba, jamás pudo ocultar Que con él me engañaban Sacando mi pistola, de rabia me cegué Y le metí un balazo, delante de mi suegra Después me fui a la calle, hasta que lo encontré Al de la bota negra Música Y con más fuerza que nunca Los yerros Baila, baila, baila Como dice Ese teclado con cuadrito Música Baila, baila, baila Me preguntaron a mí Si estoy feliz con ella Respondí que le amo Me muero de amor por ella Hoy estamos juntitos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos dejando entre dolpes y besos Música A veces discutimos Y hablando hoy más Si me manda muy lejos Yo salgo de casa Y me vuelve a llamar Música Entre golpes y besos El sonido y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mi locura Si estoy viviendo Quieres y sufriendo De amor en permiso Música Más si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido A bailar, a bailar, a bailar Música 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 Y los charros Música 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 Me pregozaron a mí Música Si estoy feliz con ella Música Respondí que le amo Música 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 Hoy estamos juntitos Música Y mañana ni nos vemos Música Es un amor tan extraño Que vamos dejando Entre golpes y besos A veces discutimos Y hablamos de más Si me manda muy lejos Yo salgo de casa Y me vuelve a llamar Música Entre golpes y besos El sonido y deseo Pasión y ternura Dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mi locura Música Se asiento y viviendo Queriendo y sufriendo Este amor en permiso Música 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 Mi mundo sin ella No tiene sentido Música 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 Y nuevamente Con ustedes Los charros Música Música Siento mucho de probarte Si pensaban Que te ibas a mular de mi penal Siento mucho de probarte Siento mucho de probarte Ya no tengo Ni una gota De llanto que llorar He sufrido Tantas veces un fracaso No me duele No me duele No me duele cantar una vez más He sufrido tantas veces un engaño Y este otro No me duele cantar una vez más Tengo tantas cicatrices en el alma No me duele cantando Y aunque quiera Y aunque quiera Y aunque quiera Lo tengo ahora No podrás Tengo tantas cicatrices en el alma No me duele cantar una vez más No me duele cantar una vez más A bailar, a bailar, a bailar Y aunque quiera Siento mucho de probarte Si pensaban Si te ibas a mular de mi penal Siento mucho de probarte Ya no tengo Ni una gota De llanto que llorar He sufrido tantas veces un fracaso No me duele cantar una vez más He sufrido tantas veces un engaño Y este otro No más Y que más da Tengo tantas cicatrices en el alma Y aunque quiera lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma Y no me queda Y no me queda Donde dar un golpe más Tengo tantas cicatrices en el alma Tengo tantas cicatrices en el alma Y aunque quiera lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma No me queda Tengo tantas cicatrices en el alma 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 A bailar, a bailar, a bailar ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo no sé? Siempre se está en mi mente, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo olvidar que ya eras mía? Siempre en mis brazos te dormía Voy a pedirle adiós, calme mi dolor ¿Cómo dejar de amarte como mi amor? Si aún por ti suspira mi corazón ¿Cómo dejar de amarte ahora? Si mi alma sin cesarte a llorar Si vieras cuánto duele amarte así ¿Cómo dejar de amarte mi vida? Como si en cada pensamiento aparece tú ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo si estás en cada llosa? ¿Cómo quisiera verte una vez más? No, 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 no Música ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo no sé? Siempre está en mi mente ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo olvidar si ya eras mía? ¿Y antes en mi brazo te dormía? Voy a pedirle adiós, calme mi dolor ¿Cómo dejar de amarte como mi amor? Si aún por ti supiera mi corazón ¿Cómo dejar de amarte ahora? Si mi alma sin cesar te añora Si vienes cuánto duele Amarte así ¿Cómo dejar de amarte mi vida? ¿Cómo? Y en cada pensamiento apareces tú ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo si estás en cabo? ¿Cómo? Como quisiera verte Una vez más Música Esta canción bailada con mucho cariño para vos Oh niña mía ¡Coni! ¡A bailar, a bailar! Tienes los ojos celestes La mirada que sueño Ama las cosas que amo Y por eso te quiero Tienes un cuerpo perfecto La tenura, la cara Si ella está cerca hacia mí Solo quiero amarla Oh niña mía Oh niña mía Te amaré Oh niña mía Oh niña mía Es que bien Oh niña mía Oh niña mía Te amaré Oh niña mía Oh niña mía Es que bien ¿Cómo, cómo, 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 cómo dice? Música Tienes los ojos celestes La mirada que sueño Música Ama las cosas que amo Y por eso te quiero Tienes un cuerpo perfecto La tenura, la cara Si ella está cerca hacia mí Solo quiero amarla ¡Oh, niña mía! 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 ¡Qué bien! ¡Oh, niña mía! ¡Oh, niña mía! ¡Oh, niña mía! ¡Oh, niña mía! ¡Qué bien! Música Oh niña mía, oh niña mía te amaré Oh niña mía, oh niña mía que bien Oh niña mía, oh niña mía te amaré Oh niña mía, oh niña mía que bien Música Oh niña mía te amaré No tengo nada más que aquí por ti Música No tengo nada más que reprochear Música Que fácil para ti fue terminar Música Que poco yo te podría importar Música Tú dijiste todo No hay nada que yo podría agregar Música Y en donde estés A donde vas Música Música Seré de ti Seré de mi Tú me recordarás Música 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 Será porque yo quise terminar Música 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 Tú Tú dijiste todo No hay nada que yo podría agregar Música Música En donde estés A donde vas Deseo que sea feliz Música 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 Y con todo el sentimiento De los Charros Música Música Baila, baila, baila Música En mis pensamientos No puedo arrancarte Estás en mi sangre Y en mi corazón Te tengo en mis sueños Y en cada amanecer Repito tu nombre Por más de una vez No sé Por qué me hiciste amor Que no puedo vivir sin ti Y es tan poquito tiempo amor Me has hecho tan feliz Vida de mi vida Vida de mi vida Te adoyaste de mi Y cuando tú no estás conmigo amor Yo me siento morir Yo me siento morir Vida de mi vida Te adoyaste de mi Y cuando tú no estás conmigo amor Yo me siento morir Yo me siento morir En mis pensamientos En mis pensamientos No puedo arrancarte Estás en mi sangre Y en mi corazón Te tengo en mis sueños Y en mi corazón Y en cada amanecer Repito tu nombre Por más de una vez No sé No sé No sé Lo que me hiciste amor Que no puedo vivir sin ti Que no puedo vivir sin ti Y en tan poquito tiempo amor Me has hecho tan feliz Vida de mi vida Vida de mi vida Te adoyaste de mi Y cuando tú no estás conmigo amor Yo me siento morir Vida de mi vida Vida de mi vida Te adoyaste de mi Y cuando tú no estás conmigo amor Yo me siento morir Vida de mi vida Vida de mi vida Te adoyaste Tú no estás conmigo amor Vida de mi vida Y cuando tú no estás conmigo amor Yo me siento morir Yo me siento morir ¡Suscríbete al canal! ¡Dame tu calor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por tu cariño yo me desespero ¡Ay, negrita, no me hagas sufrir! Negra, yo quiero recorrer tu piel morena Amarte bajo la luna serena Y entre tu brazo que no amanecer ¡Suscríbete al canal! Negra, ay, negrita mía ¡Suscríbete al canal! Por tu cariño yo me desespero ¡Ay, negrita, no me hagas sufrir! Negra, yo quiero recorrer tu piel morena Amarte bajo la luna serena Mientras tu brazo que no amanecer ¡Ay, negrita, no me hagas sufrir! 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 que nunca, y con todo el estilo juvenil, Los Charros de Rubaco. Que si lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender, en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar, y me destrozas que pienses así, y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, la vida es perfecto, y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Me está olvidando de lo que dejas y que cambiará, con la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Música Te vas amor, que si lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender, en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar, y me destrozas que pienses así, y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Música Pero recuerda, nadie es perfecto, y tú lo verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Música 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 Agradecemos a toda nuestra gente, que gusta nuestra música que hacemos, ¡Los Charros de Mato! Música A bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Música Música Si te preguntan a ti por qué volví, no necesito esconder la verdad, dile que volví porque te amo, que volví porque te quiero, que estoy loco por ti. Música Si un amigo te volví, te volví a preguntar, por qué fue que tú me aceptaste, dile que sin mí tú no vives, y que es así que te falto, que depende de mi amor. Música Música Y de día discutimos, y en la noche nos amamos. Música 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 Música